Este es mi hermano Alestis y solo come cosas verdes y utiliza cosas verdes Tiene un sofá verde solo para él y hasta los calzoncillos ¿Pero qué haces? ¡Fuera de aquí, tío! Y últimamente está muy triste, así que vamos a preguntar Alestis, ¿qué te pasa? ¿Y por qué tiene la gorra azul? Mira, Albertín, te lo voy a contar, es que estoy súper triste porque... Mira el pelo, ya no lo tengo verde Ostras, bueno, no pasa nada, si todo el mundo se suscribe, te regalo el pelo más verde como antes Por favor, chicos, suscribiros, por favor Darle, 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 que quiero volver a tener el pelo verde